Un loco al volante, carretera y un mayor campos. Un loco al volante, se me va del boll, ¿eh? Sí, se me va del boll, ¿eh? ¿Puedo pasar? ¿Y a cuatro bollas? ¿Qué hará? ¿Qué hará? Pues que sí, yo estaba súper enferrat, ya me fue de por. Mira qué es por. Además, a veces puede ir a 80. Y es igual, no ha forrado uno con una mano. No ha forrado el Mitch, mira. No ha forrado. Festa, no, festa, festa, enforo. Porque si le pega un cop o un, bueno, enrebarán otro. No, 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 no. Sí, sí, de la banda. Es que va ferrat, yo también venía así, mira lo que hace. La Isla de la Calma, unos cojones. Ahora veis. Ay, ay, ay. Es que se posa en medio cuando ven en coche, mira, ahora no hay coche, mira, mira, ahora no hay coche. Ahora lo he pasado. Mira, ahora que ven en coches se tornen a tirar en medio, está sonando. Au, mira, mira, cuando ven en coches. Ay, ay, ay. Está mal. No está bien, es boya. Y mira, cuando, ah, es que va para el medio, y de allá no le pitaría. Este tío está súper frío. Ay, 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 ay. Me he coronado, tío, y salte a adelantar porque debo estar. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Qué ha pasado? Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay. Sí, 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 sí. Ay, 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 ay. Gracias por ver el video.